Y hay alarma en la comunidad indocumentada y es que por primera vez oficiales de ICE están efectuando una redada en un lugar de trabajo, aunque al parecer ni siquiera tenían una orden judicial. Según informe, los oficiales irrumpieron en una plantación de hongos en Pensilvania, arrestaron al menos 12 trabajadores, activistas temen que dicha práctica se convierta en una nueva prioridad migratoria bajo el gobierno del presidente Donald Trump.